Hola a todos que tal, sean bienvenidos a un nuevo video Aquí pues grabando con el OBS Pero bueno, no vamos a hablar del OBS Sino mas bien vamos a hablar de un video que estoy haciendo para ustedes Que en este caso es un video completo Donde les voy a mostrar como liberar toda la memoria del PC De los navegadores Para que quede una computadora o un equipo completamente rápido Si, bueno, vamos a iniciar primero por el explorador de archivos Ahí es por donde vamos a empezar Vamos a empezar por el escritorio viendo lo que tenemos en el escritorio Bien, tenemos aquí algunos programas y tal Bien, esto de acá pues lo vamos a copiar Porque son canciones que yo tengo por ahí Y lo voy a pegar aquí en mi pendrive Tengo aquí un pendrive de 8 GB Y bueno, tengo aquí también un documento que también voy a copiar Y que también voy a pegar por acá Si, igualmente acá tengo un documento Si, un documento de una contraseña Y nada, pues esto y esto Y el archivito lo vamos a eliminar Pero lo vamos a mandar a la bandeja de reciclaje Todos estos son mis programas que yo tengo Este es el video que se está ejecutando en este momento No lo puedo quitar porque se está ejecutando Así que, nada Bien, vamos a descargas Si vemos que en descargas pues tenemos esto Se queda normal En documentos Pues no tenemos absolutamente nada Esto le pertenece a mi programa que es Camtasia Si Aquí en imágenes pues si tengo Aquí algunas imágenes guardadas En Instagram no tengo nada Aquí tengo algunas imágenes Bueno, tengo aquí un video Que también lo voy a mandar a la papelera Bien, el álbum de la cámara Pues nada Acá en OneDrive Vemos que tenemos Tenemos en imágenes Capturas de pantalla No tenemos capturas de pantalla En el equipo acá nada Bueno, vamos revisando de aparte por parte Para que no se nos No se nos vaya este Bueno, listo Ahora nos vamos a ir aquí al equipo Un video similar Yo ya lo tenía Precisado Donde Liberamos el espacio Pero nada más del PC También vamos a liberar lo que son navegadores Y todas estas cosas ¿Sale? Como ven pues son las 2 de la mañana Yo estoy grabando No puedo dormir chicos Ya próximamente me voy a ver por ahí al doctor Para que me recete algo Para poderme dormir temprano Y poder amanecer temprano en mi trabajo ¿Ok? Bueno Vamos a entrar primero aquí Y vamos a eliminar Carpetas que no queramos Por ejemplo Yo tengo carpetas acá Yo creo que lo que ando Próximamente lo quito No se estoy pensando mucho en eso Pero ya después les digo Bueno Yo aquí lo tengo todo en orden Así que no hay ningún problema También vamos a eliminar memoria De los pendrive ¿Sí? Que tengamos Por ejemplo este pendrive Yo lo tengo ya lleno Le voy a quitar aquí memoria Bien Nos vamos a enfocar en nuestro disco Que es el disco C aquí Presente Le vamos a dar clic derecho Propiedades Y Bueno aquí lo tenemos Y le vamos a dar en liberador de espacio en disco Esto no se tarda nada Se tarda solamente un momentito En lo que termina de precisar No olvides suscribirte a este canal Porque vamos a tener videos Muy pero muy buenos Así que Quédate Porque Vamos a tener contenido Agradable para ti Bien solamente Es cosa de esperar Puede tardar unos minutitos En lo que termina de analizar Lo que tenga Aquí por ejemplo Ya me analizó Ah pero 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 Espérense Porque Se me olvidaba Antes de analizar el disco Vamos a terminar de analizar Las carpetas internas Del explorador Si ya me estoy yendo yo Por un lado Ok Bien Todavía no terminamos Nos vamos a ir aquí a la barra Y vamos a escribir La tecla Shift Le damos 5 Para que nos dé el porciento T E M P Shift De nuevo Aportando la tecla 5 Porciento Así Todo esto se los voy a dejar En la descripción del video Y nos aparece esta carpeta Le vamos a dar ahí Es una carpeta con archivos Basura Que vamos a Vamos a seleccionar Y que vamos a Reciclar Todo ahí Todo 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 Absolutamente Todo Y se nos borró Pues todo aquí Ok Bien Volvemos a ir Aquí a la barra Y ahora escribimos Prefetch Así Prefetch Si no nos pone Aquí el El comando aquí Lo borramos Y le damos en Ejecutar Nos aparece Este cuadrito Le damos ahí Nos aparece esta ventanita Y le damos aquí en Prefetch Y le damos en Aceptar Nos pide un permiso Le damos continuar Listo Seleccionamos Todo Y lo mandamos A reciclar Esto pues También es basura Que almacena aquí Pues el El computador Si Así que bueno Si nos sale esto Le damos a hacer aquí Y le damos en Omitir Para que termine Y ahora si Nos vamos Al equipo Aquí le picamos Le damos clic Derecho Propiedades Y ahora si Podemos liberar Completamente La memoria De todo el equipo Ok Bueno Bien Esperamos A que analice Esto se los voy a dejar Paso por paso Aquí Tenemos que tener Marcado Todo esto Y le damos en Librador De archivos De sistema Nos vuelve a aparecer Este mismo cuadro Y esperamos La limpieza Del equipo Yo recomendaría Que le hicieran Unas tres veces Por semana Si se la pasan Muy metidos En la computadora Creo que estaría Estaría bien Bien Esperamos Esperamos Suscríbete Y activa las notificaciones De la campanita Porque voy a tener Mucho contenido De tu interés Bien Vamos a esperar A que termine Recién me acaban De recomendar El OBS Como otro programa De grabación Como ven Yo tengo Camtasia Y tengo Bandicam Ya después También voy a hablar Sobre estos programas Más adelante Bien Acaba de terminar Nos pone aquí esto Igual lo tenemos Que tener marcado Y ya nada más Le damos en aceptar Y eliminamos Los archivos Y ya nada más Esperamos A que finalice Listo Acaba de terminar Le damos en aceptar Le vamos a dar aquí En actualizar Y como ven Pues ya borro un poco Le vamos a actualizar De nuevo Bien Ahora vamos a borrar Un poco De mi memoria De mi pendrive Iniciando Desde hasta abajo Sale Bueno Vamos a ver Que es lo que yo Puedo quitar aquí Bueno Tengo aquí Algunas canciones Este es un instalador Que voy a dejar Esto por ejemplo Lo voy a quitar De aquí Vamos a ver Esto que dice Terra No se que sea Pero lo voy a quitar De aquí Siempre es importante Tener el pendrive Liberado Si lo tienes Como Segunda Como segunda Memoria Elemento Ya no está ubicado Compruebe La ubicación No entiendo Pero Bien No se por que No se por que No nos borro Bueno Voy a borrar Esto de aquí Y esto Esto también Vamos a ver Tengo aquí Música Hasta de Recién Evil Esto lo dejamos Esto también Lo dejo Esto también Lo dejo 64 bits Bueno Esto lo voy a dejar Aquí Lo dejamos Lo dejamos Ya después Ordenamos bien Esto lo voy a dejar Esto Lo quito Eso era un juego Que tenía por ahí Esto lo voy a dejar Esto si me sirve Esto si me sirve Esto también me sirve Porque son Este Archivos Que tengo por ahí Esto si Esto también Esto también me sirve Esto también me sirve Este es un archivo Que también me sirve Este es un archivo Virus Que no quiero Aquí Esto lo voy a borrar De aquí Así que Nada Bueno Pues Por ahora Creo que todo Está bien Por ahora Sonido del cursor No se lo voy a quitar Ese tutorial De sonido del cursor Ya lo había dejado Por ahí si quieren Checarlo Si gustan Si gustan Checarlo En mis programas Que tengo aquí Office 2019 Esto lo quitaré Esto lo quitaré Porque ya tengo Una versión Que después Les voy a dejar Más adelante Así que Nada Este también Lo voy a quitar De aquí Bueno La limpieza Del pendrive Pues no importa Mucho Pero Este Pues para mí Si me importa Así que Ya está Le libero un poco Bien Vamos a ir de acá Bien Ya que hemos terminado Ahí Podemos checar El escritorio Le vamos en Actualizar Para que vayamos Viendo Que el escritorio Vaya fluido Como ven Corre bien O sea No No va Nada mal Ahora nos vamos A ir acá A la configuración Le vamos a dar Aquí en Sistema Le vamos a dar En notificaciones Y acciones Perdón En aplicaciones Y características Aquí vamos a Desinstalar Programas Que no Queramos Ok Programas Que Que nos estén Pues estorbando A ver Vamos a ver Que puedo yo Quitar De aquí Pues vale Este de aquí Lo voy a quitar Esta era una aplicación Pero Pues La voy a quitar Listo Ya la hemos quitado Estos son mis programas De lo que Endo Que están bastante pesados Pero los voy a dejar ahí Porque pues me sirven Por ahora Bajamos 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 Que más tenemos Por ahí Pues nada Todo listo Acá podemos ver nosotros En el almacenamiento Como tenemos el equipo Así que pues Yo lo tengo bastante lleno Listo Lo importante es que ustedes Vayan liberándole memoria A su A su equipo Bien Ya terminamos con esto Ahora vamos a iniciar Con los Navegadores Si Bien En este caso Yo voy a ingresar Aquí a Este navegador Que es el Navegador Explorer Que trae por defecto Aquí la computadora Si Bien Vamos a eliminar Lo que tengamos Pues por ahí Nos vamos a ir aquí Nos vamos a buscar Donde dice Configuración Vale Configuración Nos salen opciones Como Pues esto Sitios Configuración De favoritos Y aquí nos pone Pues elige lo que quieres borrar Esto Esto Podemos elegir El historial de descargas Datos de formularios Contraseñas Bueno Le vamos a dar Borrar Para que Los navegadores Pues vayan Completamente Bien Y no haya Ningún tipo De problema Nada más Tenemos que esperar Pues un momentito Listo No se pudieron Algunos Borrar Bueno Si no se pudieron Borrar Ya luego Los borraremos Vamos a desmarcar Ahora Y ya nos vamos A dejar eso Ahí como está Listo Vamos a salir Ahora de aquí Sale Y vamos a entrar A Google Chrome Google Chrome Por lo regular Es uno de los Navegadores Que yo Pues uso Con más frecuencia Bien Aquí tenemos Algunas páginas Que nos pone De centro Y lo que Pues tenemos Guardado aquí Así que Nos vamos a ir De este lado Aquí a los tres puntitos Que estoy mencionando Nos vamos a ir Aquí donde dice El historial Estos son Pues Los historiales Que yo tengo Si En las descargas Pues nos mencionan Lo que son Todas las descargas Que tenemos Aquí presentes Por ejemplo Estas son Nuestras descargas Si Bueno Vamos a salir De acá Podemos aquí Dar un zoom Editar Copiar Cortar Aquí donde dice Marcadores Tenemos Algunos Marcadores Que serían Pues Estos serían Nuestros Marcadores Si Podemos Administrarlos Bien Aquí Lo vamos a dar En configuración Aquí en configuración Vamos a Tener Completamente Todo Bien Firme Vamos a ponerle Autocompletar Vamos a poner más para abajo Buscador Navegador Abrir Vamos a darle Configuración avanzada Para que nos baje más En la privacidad A ver Vamos a ver Por acá Está Aquí Donde dice Borrar datos De navegación Le vamos a poner ahí Y aquí Bueno Podemos ver la configuración Avanzada Donde nos pone El historial de navegación Historial de descargas Cookies y otros servicios Contraseñas y otros Datos De formularios Bueno Vamos a borrar esto En el modo básico Pues aquí lo borramos Vamos a ponerle Borrar Todo Y tenemos que esperar Hasta que se haya Completado Por supuesto Puede que tarde Un momento Así que Pues ustedes No se preocupen Esto lo vamos a dejar Como está Porque son los marcadores Que tenemos aquí Los datos seleccionados Se han quitado De Chrome Y de los dispositivos Sincronizados Es posible Que tu cuenta Tenga otros tipos De historial de navegación Bueno Vamos con aquí Entendido Listo Y Pues Ya estaría Bien Ya como podemos ver Vamos a Entrar a Google Como ven aquí El navegador Pues ya está Trabajando Pues bien Vamos a poner que no Y pues ya Va bien Si Bueno Pues chicos Ya eliminamos Los Aquí los estos Ahora Vamos a hacer Otra cosa Muy importante Yo tengo En un pendrive Unos comandos Que sirven Para Para acelerar El internet Si También Vamos a ejecutar Esos Para que nuestro Internet Vaya Mucho más rápido ¿Sale? Así que voy a ir Por mi pendrive Y ya vuelvo ¿Sale? Listo He regresado Con mi pendrive Aquí la tengo Vamos a Ponerla Aquí Eso es Ahí está Ya acaba de Entrar Ahora vamos Acá Y el pendrive Es Este que tengo Aquí Estos son Los comandos Solamente Vamos a Aplicar Uno Vamos a Aplicar El primero Lo vamos A abrir Bueno Este sería El primero Voy a minimizar Esto Y esto ¿Qué vamos a hacer Con ese comando Para que pueda Funcionar? Bien Vamos a meternos Aquí Le vamos A poner Lo mismo Que pusimos Anteriormente Lo vamos A dar Ejecutar Le picamos Y ahora Vamos a Escribir CMD ¿Sale? Bueno A mi me Aparece Así Esto Para mi No cuenta ¿Ok? Si a ustedes Les aparece Así Quítenlo Porque no Les va A validar El comando ¿Ok? Entonces Voy a ponerle Aquí Directamente CMD Le voy a dar Clic Derecho Ahí Y le voy a dar En ejecutar Como administrador Eso Siempre Es importante Muchachos Deben De ejecutarlo Como administrador Para que Puedan Ustedes Pues Tener Acceso A todo Su Sistema ¿Sale? Bueno Ahora si Nos vamos Al comando Bien Primero Vamos a Poner La dirección CD Del comando Bien Ahí lo tenemos Entonces Escribimos En mayúscula CD Le ponemos Shift La barra Y abajo Y ya nos Tiene que salir Así Bien Bueno Ahora Ponemos El primero Que vendría Siendo Este De aquí Net In Tsp Show Global Net In Tsp Show Global Ok Lo vamos A copiar Y lo vamos A pegar Ahí está Y le damos Aquí Global Global Le damos Un enter Si no se Reconoce Como un Comando interno O externo Programado Archivo Ijotable Bien No hay problema Si nos dice eso Si Ahora Pasamos Ah no Perdón 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 Me equivoqué Era el comando Así Era junto Con esto Así Perdón Perdón Disculpenme Tendría que ser Así Ahora si Lo ponemos Ahora si Nos pone Esto Así Vamos a Ignorar Eso Ahora Nos pondría El siguiente Comando Que es Así Con este Comando Estaremos Cambiando Algunos Valores Ponemos Ponemos Normal Normal Ponemos Aquí Así Ignoramos De nuevo Este De acá Y ponemos El siguiente Sería Ese Le ponemos Copiar Lo Volvemos A pegar Ponemos Acá Listo Tienen que hacer Todo el procedimiento El comando Se los voy a dejar De igual manera En la descripción Del video Para que lo puedan Aplicar Pues ya Por último Ponemos Este De aquí Ese Sería El último Listo Entonces Ustedes Se van a fijar Aquí Lo que les ha Cambiado En En la primera Parte De arriba A lo de abajo Y le damos CLS Y Borramos Exit Salimos Bueno Pues ya Está Ahora Me voy a meter Aquí A mi equipo Para Retirar Está En Oso A ver Precisamente Por eso A ver Listo Ya la quitamos Ya la quitamos Eso Bien Listo Pues ya está Vamos a verificar Que el internet Vaya completamente Rápido Ok Nos metemos Y bueno Vamos a ver Por ejemplo En youtube Y como ven Exactamente Funciona Completamente Bien Va cargando Muy rápido Se va cargando Rapidísimo Y listo Pues chicos Esa es La forma En como Podemos Limpiar Nuestro pc Si Así quedaría Completamente Limpiecito Pero ya Para terminar Vamos a dar Un Pues un poquito Acá de Una pizquita De amor Aquí a la computadora Si Nos vamos a meter Aquí Yo supongo Que todos Deben de conocer Windows Defender Entonces le vamos A poner ahí Windows Defender Este sería Nuestro Windows Defender Bueno Dice que No nos puede Abrir el programa Cuando no nos abre El programa Es porque Algún malware Intencionado Está por ahí Causando un problema Entonces Para eso Nos vamos A ir aquí Nos vamos A dar en Ejecutar Esto también Se los voy a dejar En la descripción Del video Le damos en Ejecutar Y ponemos Regedit Si Le damos en Aceptar Nos pide un permiso Le damos que Si Aquí en Windows Defender Vamos a buscar Windows Defender Nos pone aquí Le damos doble clic Aquí vemos Que nos pone Uno Eso es lo que Hacen los Los virus Si Nos pone Uno Pues nosotros Lo vamos A cambiar Aquí a cero Le damos en Aceptar Quitamos Y ahora Si Ponemos Windows Defender Y ya Nos abre Aquí Y nos pone Que el equipo Pues está Protegido Aquí yo Le recomendaría Actualizar Algunas Bases Yo por ejemplo Ya actualicé Hace dos días Vamos a ver En nuestro historial Que no tengamos Pues ningún Bicho raro Por ahí No No tenemos Nada Bien El equipo Está protegido Si Y ya lo podemos Por aquí Pues modificar Y Hacer unas cosas Yo le recomiendo Hacer un Un escaneo Rápido En su PC Si Vamos en Examinar Y nos estaría Haciendo Pues un escaneo Rápido Porque Si le dan A escaneo Completo Pues obviamente Aquí Se les va a tardar Más Aquí nos muestra Lo que ha analizado Nos muestra El tiempo Transcurrido Y Bueno Pues eso mismo Si Si es un poco Un poco Tardado Esto Pero para mi La verdad es que Windows Defender Es un buen Antivirus No me ha fallado En nada Ha sido Me ha sido De buena utilidad Y pues bueno Siempre recuerden También actualizar Como ven Va rápido Va rápido Porque acabo de Limpiar el PC También Eso hay que Tenerlo a consideración Que mientras Más limpio vaya Pues más rápido Va a correr Un programa O una aplicación De acuerdo Eh Como les digo Si hacen un escaneo Completo Pues les va a escanear De una forma completa Pues sus archivos Igual pueden Escanear sus pendrive Eh Sus memorias Lo que tengan por ahí Si Pero Yo pues Ya lo voy a dejar Así Ya nada más Esperan A que termine De analizar Y lo que ustedes Pues tengan aquí De 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 basura Pues eso Lo van a Lo van a retirar Si Lo van a retirar Del sistema Eh En caso de que su equipo Se les ponga En En amarillo O en rojito Van a quitar Las amenazas Que tenga por ahí Y eso sería todo Así que chicos De mi parte Esto es todo Del video por hoy No olviden suscribirse Al canal Porque vamos a tener Más tutoriales Buenos De interés Si Yo soy el señor Youtube Me despido Hasta la próxima